de ellos, el concejal Julián Rodríguez, uno de los más jóvenes del Cabildo y que nos acompaña es de la Alianza Verde. Concejal, qué gusto tenerlo, buenos días. Buenos días, Juan Diego, un saludo muy especial para ti, para Caracol, que siempre nos abre las puertas a los concejales, para toda la audiencia en la mañana, y qué bueno hablar del POT, porque Bogotá, sin duda alguna, no puede seguir sin POT, y necesitamos ya una actualización, y estamos seguros que esta es la mejor apuesta que trae el gobierno distrito. A quien no le gustan muchas cosas de este POT, ya lo están viendo ustedes, es el concejal Rolando González, de Cambio Radical, que nos acompaña también a esta hora de la mañana. Concejal, un abrazo, buenos días, bienvenido, como siempre. Juan Diego, mil gracias, un saludo muy especial para ti, al colega Julián Rodríguez, un saludo muy especial a toda la teleaudiencia. Bueno, hay ciertos temas de este plan de ordenamiento territorial que hemos hecho una serie de cuestionamientos, y esperamos que la administración distrital lo reciba con el mejor ánimo para construir lo que debe ser precisamente la planeación de la ciudad en 12 años sin ningún tinte político y desde luego con toda la objetividad más clara del mundo y el beneficio para la ciudadanía. Son más de 600 artículos de ese POT, la verdad es que ni con lectura rápida, se lo lee uno en un mes, pero toquemos algunos temas, el primero de ellos, por ejemplo, el de ampliar las zonas o localidades, ¿en qué consiste eso? ¿Qué es lo que sería bueno para la ciudad de eso? Concejal Julián. Bueno, Juan Diego, este es uno de los temas más interesantes y que sin duda alguna es una deuda para Bogotá y es la necesidad de desconcentrar y descentralizar la ciudad. Es inadmisible que hoy en Bogotá tengamos localidades macrocefálicas como Suba, que es casi lo que es Barranquilla, o como Candelaria, que tiene 80 mil personas, hay un desequilibrio en términos de responsabilidades, el alcalde local de Suba, con una inspección de policía, termina administrando casi una Barranquilla frente a la alcaldesa de Candelaria que tiene 80 mil personas, o al de Chapinero que tiene 120 mil y tienen la misma responsabilidad, y esto en términos de equidad territorial, de acceso a soportes urbanos, equipamientos sociales, culturales, educativos, de salud, comerciales, pues efectivamente crea unas disparidades que sin duda alguna tienen que solucionarse, lo que plantea este nuevo plan de ordenamiento territorial es que Bogotá pase de tener más de 100 UPCs a tener solamente 33 unidades de planeación local, que nos permiten de una manera más equitativa tener máximo 350 mil personas por unidad de planeación local, y además distribuir los servicios y el funcionamiento del distrito de una manera más equitativa entre los habitantes del territorio. Pasar de 20 localidades a 33 zonas, concejal Rolando González, ¿eso es bueno o malo? Bueno, Juan Diego, a mi criterio, incluso muy, tengo que decirlo, muy en disparidad de quien sacó adelante esta propuesta en el Congreso, que además es mi co-equipero, el representante José Daniel López, siempre he criticado que Bogotá crezca de 20 a 33 localidades, yo sí comparto, por ejemplo, el centro de la ciudad hoy debería ser una sola localidad, lo que es la localidad de Candelaria, la localidad de Santa Fe, la localidad de Mártires, deberían estar agrupadas en una sola localidad, también creo, como lo estaba manifestando él, que hay dos localidades de Bogotá que deben dividirse, como son la localidad de Suba y la localidad de Kennedy, por ejemplo, pero yo sí creo totalmente innecesario y un despropósito pasar a 33 unidades. ¿Pero no es aumentar eso la burocracia? Por supuesto, esto va a aumentar la burocracia, va a aumentar el gasto administrativo y va a aumentar además que a su vez el distrito pueda tener otros focos de corrupción en diferentes sectores de unidades de planeación local, recordando por demás, Juan Diego, rápidamente, que estas unidades de planeación local no están en su entorno todas de acuerdo a lo que el POD hoy prevé. Recuerde usted que en unidades de planeación local hay sectores donde no se lleva a cabo los desarrollos urbanos, donde no se lleva a cabo las zonas metropolitanas y bajo esa medida, pues habrá igualmente unidades de planeación local que no van a tener la famosa ciudad de los 15 y los 30 minutos que habla la señora alcaldesa de Bogotá. Porque son diferentes, Juan Diego, permítame completar, las UPL no es que la alcaldesa Claudia López haya cogido el mapa de Bogotá y lo haya vivido con una regla, no, esto responde a criterios técnicos, físicos, ambientales, culturales, sociodemográficos, y es la necesidad de que la ciudad sea mucho más equitativa. Rolando dice, hay UPLs que no van a tener esas relaciones de proximidad, porque en efecto requieren otro tratamiento, le pongo dos ejemplos, dos UPLs de carácter rural, la UPL de la cuenca del río Tunjuelo y la UPL de los cerros orientales, que tienen unos servicios ambientales distintos y requieren otro tipo de intervenciones urbanísticas, otro tipo de equipamientos, otro tipo de planeación local, pero sin duda alguna no hay que temerle al Estado, Juan Diego, no es que haya más burocracia, es que podamos hacer más con lo que ya tenemos y evidentemente crear otros nuevos modelos de gobernanza mucho más eficientes, porque insisto, es insostenible que Bogotá tenga que administrar localidades convengativas de un millón doscientos mil habitantes versus unas de ciento veinte mil con las mismas responsabilidades fiscales, administrativas, presupuestales, entre otros. Otro tema clave, chuleado este ya de las localidades, el del aeropuerto, ¿qué va a pasar con el vecindario, con los vecinos del Dorado en Bogotá? ¿Es verdad que los van a sacar corriendo de ahí, concejal Rodríguez? No, 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 no es verdad, Juan Diego, pero sí tenemos que entender que el aeropuerto tiene que convertirse en una nueva centralidad, tanto económica, de operación logística, como de integración multimodal de transporte. Hoy, lamentablemente, Bogotá no tiene una alta incidencia sobre el funcionamiento como tal del aeropuerto, porque es de competencia nacional, pero sí podemos cambiar la relación del aeropuerto en el territorio bogotano y lo que se implica. Es decir, que podamos crear ese anillo o ese anillo de abastecimiento y logística por parte de las diferentes actuaciones de las entidades, los sectores comerciales, los gremios, que podamos crear economías de aglomeración, grandes servicios metropolitanos, conectar el aeropuerto con una extensión de la troncal de la 26, pero adicionalmente con lo que será el futuro Regiotrán de Occidente. Y entender que precisamente la pregunta que tú haces, es que los barrios que están en los bordes aeroportuarios son altamente densificados y presentan altísima vulnerabilidad social y económica, condiciones de informalidad, inseguridad, y estos barrios pueden seguir existiendo, pero requieren de un mejoramiento integral de tratamientos urbanísticos específicos y adicionalmente, con el tiempo progresivamente, ir transitando también a espacios de operación logística, es decir, que puedan también haber actividades económicas. ¿Qué dice usted sobre eso, concejal González? Bueno, precisamente lo que acaba de manifestar el colega Julián Rodríguez es lo que no se está dando en este POT, en este POT no se le está dando la posibilidad a estos cerca de 30 barrios que hace más de 30 años están en estas zonas aledañas al aeropuerto, no se le está dando la posibilidad de llevar a cabo este tipo de mejoramientos en materia urbanística. Por el contrario, doctor Rodríguez, al tratarse de un área metropolitana, como quedó establecido en el POT, que como bien lo puede mostrar Juan Diego usted ahorita, en el mapa está de color morado esa franja, al tratarse de esta área metropolitana, efectivamente le va a permitir la expansión como tal al aeropuerto El Dorado y va a terminar subsumiendo estos barrios que de alguna u otra forma van a tener que salir en un tiempo de este sector, pero además recordarle que el POT amplió la barrera de sonido que se daba sobre cierta parte de los alrededores del aeropuerto, la amplió mucho más, lo que hoy está generando que pasen de los 65 desideles permitidos el ruido del aeropuerto y desde luego que estos habitantes del sector aledaño al aeropuerto El Dorado tendrán que salir y en este POT no está establecido como debe darse y como se dan en todas las ciudades y en las grandes ciudades a nivel mundial que los aeropuertos pues desde luego se ubiquen a las salidas de la ciudad. Permítame una precisión Juan Diego muy pequeña y es que el POT no dice que se ampliará el aeropuerto Rolando, dice que se amplía la operación logística. De alguna u otra forma pues debe darse hacia las salidas de Bogotá, debe darse la expansión como tal. Concejal Rolando, espéreme que le quieren decir algo, concejal Rodríguez. Algo muy cortico, el POT no dice que se amplía el aeropuerto, sino que se amplían las actividades logísticas que tienen relación con el aeropuerto y es decir, que reconoce además, porque así lo dice el texto del proyecto, reconoce la existencia de estos barrios de carácter residencial, muchos en condiciones de informalidad y que presentan altísimas densidades, de hecho esa relación de similar con el aeropuerto ha generado unas tensiones complejas y una deficiencia en la calidad de vida de muchos habitantes. Lo que aquí se busca es que, reconociendo la existencia de esos barrios, no se pueden crear más unidades residenciales en ese suelo de actividades estructurantes de grandes servicios metropolitanos, pero sí se puede mejorar integralmente y progresivamente con el tiempo, con la oferta de suelo destinada para mejoramiento de vivienda o para nuevas viviendas, muchos de esos habitantes que están en esos bordes aeroportuarios, pues efectivamente se puedan relocalizar, pero eso es una cosa que tardará mucho tiempo mientras se crean esos espacios de desarrollo económico y logístico que además están conectados por la Alocentro, por el Regiotrán, por la extensión de la Troncal, para que sea realmente un anillo logístico de operación aeroportuaria que además mejore el comercio internacional de los productos de los Bogotá. Gonzalo Orlando, rápidamente. Eso suena como los famosos corredores verdes que los van a convertir ahora transmilenio, quitaron la palabra transmilenio para volverlo corredor verde, doctor Rodríguez, yo creo que uno a la ciudadanía le debe hablar con sinceridad, con sensatez y con la realidad. Usted acaba de dar en el punto, claro que sí, el POT va a extender el funcionamiento del aeropuerto El Dorado y va a sacar a las personas que viven en los alrededores del aeropuerto hace más de 30 años. Ese es otro punto. Si me lo permiten, ya para cerrar la discusión, el tiempo se pasa volando y pues no alcanzamos a abordar todos los temas, pero este rápido, rápido. El tema de el peatón, los carros y el transporte público en las avenidas, ¿se le da prioridad a qué? ¿Por qué se le reduce el carril a los carros particulares? Concejal Rolando González. Bueno, mire, aquí nos causa mucha, nos lleva a cabo una serie de inquietudes. A ver, los perfiles viales como tal, Juan Diego, los perfiles viales se van a reducir inclusive en las vías arteriales de Bogotá. Esto va a generar más caos, esto va a generar más trancones, esto va a generar más niveles de accidentalidad. Los perfiles viales se van a reducir de 100 a 90 metros en las vías arteriales y de estos 90 metros, solamente 13 metros van a quedar destinados para carriles mixtos como tal. Lo que quiere decir que en estos carriles van a estar motocicletas, van a estar vehículos de servicio particular, van a estar vehículos inclusive de servicio público como taxis, en fin. Y este carril, pues desde luego que va a generar un caos absoluto en materia de movilidad. Hoy tenemos un ejemplo de estos y es la avenida Boyacá, que es una vía arterial principal que tiene cerca de 100 metros en su extensión, a partir de la aprobación de este nuevo POTS, si llega a aprobarse tal como está, pues va a reducirse 10 metros más y desde luego que esto va a generar... Para cerrar, José Rodríguez, ¿usted qué opina de eso? Este POTS, Juan Diego, parece que fue... Juan Diego, la audiencia es absolutamente falso, absolutamente falso que se vayan a reducir kilómetros de valla vial. Incluso es al contrario, se va a aumentar entre un 23 y un 33% de kilómetros adicionales a lo que estaba en el POTS actual que está vigente y eso implica entender que es que tenemos que salir de la idea de que más carriles mejora la movilidad, al contrario, más carriles es más vehículos y es más congestión por un fenómeno que se llama demanda inducida y es que tú creas más carriles y luego entonces esa demanda se va a ocupar rápidamente. Lo que se está planteando en este plan de ordenamiento territorial es que podamos democratizar el espacio público y la movilidad, aquí no solamente importa el espacio para el carro, también importa para el peatón, importa para el ciclista, importa para el usuario de transporte público y lo que se está haciendo es flexibilizar el uso de los carriles, cosa muy distinta hablar de que se está reduciendo cuando se están aumentando los kilómetros. Bogotá le está apostando a la movilidad multimodal con cinco nuevas líneas ferras de transporte público, estamos hablando de metros, estamos hablando de dos regiotrames, estamos hablando de siete cables y toda esta oferta se tiene que complementar además, Juan Diego, con más espacio público, porque recordemos que el principal modo de transporte de los bogotanos son sus piernas, es el peatonal y eso implica garantizarlo en esta nueva apuesta de plan de ordenamiento territorial que tiene que ser mucho más equitativa en la distribución del espacio y las vías. Hay mucha tela de dónde cortar y debatir, a duras penas comienza a analizarse y a discutirse en el Consejo de Bogotá el plan de ordenamiento territorial, la hoja de ruta de la capital para los próximos 12 años que naturalmente tiene que pasar en consenso y demás por el cabildo. A los dos, muchísimas gracias por estar aquí en Noticias Caracol, dedicaremos una segunda, tercera y hasta cuarta, quinta parte a hablar del POT y de lo que se viene. Muchas gracias a los dos concejales por estar hasta ahora aquí en Noticias Caracol, feliz día. Juan Diego, mil gracias. Muchas gracias Juan Diego, y el POT tiene que salir. Chao.